Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te lo voy también Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me podrán matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me podrán matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Amorcito ya no llores Deja de tanto llorar Porque si sigues llorando Tú a mí me vas a matar Tú a mí me vas a matar Con tu llanto adolorido Amorcito ya no llores Porque yo me siento herido Cuando yo me siento herido Culpable es tu corazón Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Dime cuál es la razón Amorcito de mi vida Cuando yo me siento herido Culpable es tu corazón Amorcito de mi vida Dime cuál es la razón Amorcito de mi vida Cariñito de mi vida Cariñito, cariñito Quiero darte mi cariño Y he venido tras de ti Tras de ti todo el camino Quiero darte mi cariño Quiero darte mi cariño Porque sé que tú me quieres Y no más a ti te quiero Habiendo tantas mujeres Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Eres tu mi cariñito Yo tan solo me conformo Yo tan solo me conformo Que me quieras un poquito Quiero darte mi cariño Quiero darte mi cariño Porque sé que tú me quieres Y no más a ti te quiero Y no más a ti te quiero Habiendo tantas mujeres Cariñito, cariñito Eres tu mi cariñito Yo tan solo me conformo Que me quieras un poquito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Y es hora de caminar Yo ya me voy Te dejo mi corazón Me llevo mi sufrimiento Pues ¿qué haré yo? Te llevo en mi pensamiento Y hoy ya me voy Ya no hay remedio Nada ganas con llorar Me despido de mi chata Y ella se pone a llorar Yo ya me voy Yo ya me voy Ya no hay remedio Ya no hay remedio Pues ¿qué haré yo? Pues ¿qué haré yo? Mi palabra ya está dada Yo ya me voy Ya no hay remedio Ya no hay remedio Vivita mía Vivita mía ¿Por qué me desprecias? Ya no me atormentes Ya no me hagas padecer Si tú bien sabes Si tú bien sabes Que te quiero tanto Como no he querido A ninguna otra mujer Soy parrandero Me gustan los tragos Para que lo niego Si al cabo lo han de saber Pero te cumplo lo que te prometo Porque eres dirita La dueña de mi querer Yo no te digo Que soy ni que valgo No tengo riqueza Y me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito Pa' quitar del medio Al que te anda enamorando En este mundo No he visto quereres No he visto riqueza Que me hayan ilusionado Pero vivita Un hombre apreciado No hay quien me lo quite Y me aparte de tu lado No hay quien me lo quite En donde estás lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy bien cierto que no te ofendí En este mundo yo creo nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No desgraciado por una mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz En este mundo yo creo nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No desgraciado por una mujer Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acariciado por una mujer Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí 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 No me ven lo desaa Nein Adiós yo parco lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvide otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós entre silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós entre silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Adiós yo parco lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvide otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós entre silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós entre silbidos Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Será entre mis suspiros de mi pobre corazón Pero, ¿verdad? No. No. Só que miеннойca